¿Usted va a ser el primero? ¿Sí? ¿El primero? Ok, usted. Ya, métanse aquí. El cielo, la rosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepellán. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepellán. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepellán. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepellán. Segundo miserio, la asesión de Jesús. La Guadalupana, la Guadalupana. La Guadalupana, la Guadalupana. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y de la Iglesia de Jesucristo. La paz, la paz, la paz de ustedes, be with you. My brothers and sisters, para celebrar dignamente los sagrados misterios en order to celebrate heraldos de these sacred mysteries. Let us acknowledge our sins. The Lord will be with you and with your spirit. El Señor está en ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando a la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu niembre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó del oso en mi seno. Dichoso tú que has reído porque se cumlará cuánto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júpilo en Dios mi salvador porque puso sus ojos en la unidad de su esclava. de parte del Nikon. ¿Quién es y la Desert esclava? de parte del N sócende. ¡Gracias! 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 mis queridos hoy en día la celebración de nuestra señora de Guadalupe pensamos también de San Juan Diego a causa de la presión de nuestra señora a este santo y el mensaje de nuestra señora a San Juan Diego era muy simple también muy muy breve solamente habló la señora a él ochenta y cientos palabras no es largo y su mensaje a él es muy muy fácil muy simple dice Juanito mi querido mi más querido hijo ¿dónde vas? yo soy madre de Dios yo quiero una casita que es construida aquí habla de lo mismo en esta casa la señora dice la princesita yo quiero buscar mi hijo en esta casa yo quiero exultar mi hijo en esta casa yo quiero manifestar mi hijo quiero en esta casa dar mi hijo a toda la gente y en esta casa yo voy a dar a mis hijos mi compasión mi ayuda y mi protección mira hablando la señora a San Juan Diego su hijo está hablando también la señora a todos nosotros porque en la cruz el señor muriendo dijo a San Juan mira discípulo tu madre mira mi discípulo tu madre ¿quién era? María ¿quién es? la princesita de Juan Lupe entonces cada discípulo de Jesús tiene a su madre nuestra señora es obvio y en mi vida mis queridos yo experimenté esta más que todo en mi vida cuando yo tenía 14 años por la gracia de Dios yo comencé a rezar el rosario inmediatamente de comenzar a rezar el rosario yo tenía el sentido asistir en la misa cada día durante cuaresma y también con la gracia de Dios en este periodo yo encontré un padre espiritual para comenzar a celebrar el sacramento de reconciliación y también yo tenía el deseo para orar en la presencia del Santísimo en nuestra parroquia en la parroquia que se llamaba Santa Catarina bueno lo que sucedió a mi sucedió a cada discípulo de Jesús la señora cuando tenemos nosotros una devoción a la señora ella siempre quiere para visitar su hijo dice madre está exulta musulada si caminamos mano a mano con la señora siempre ella nos presenta a quien Jesús su hijo nuestro salvador amén bueno es fantástico porque nosotros estamos viviendo en una familia con Jesús como hermano no podemos obtener una familia verdadera sin una mamá si o no si padre en nuestra madre es la bendecita de Guadalupe la misma madre que estuvo en la con Jesús es cierto que viva la bendecita que viva que viva que viva que viva que bendecidos estos somos para honrar nuestra señora en este día de la fiesta de la señora de Guadalupe amén 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 we celebrate a lady whose name is Mary and we know that when she appeared to son Juan Diego her message was very simple it was only 800 words she said Juan Diego Juanito my dearest son where are you going I am the mother of God and I want a house here built talk to the bishop please in this house I will show you my son in this house I will exalt my son in this house I will manifest my son in this house I will give him to all of the people in this house she said I will show my compassion my hope and my protection this happens whenever any Christian honors Mary because she will always deflect honor given to her and she will give it to her son and we will begin to walk closer to her son if we honor her that's what happened to St. John on the cross when Jesus said disciple behold your mother and that's what happens when any of us are devoted to our dear and doesn't love I was fortunate enough for that to happen to me when I was 14 and began to pray the rosary by myself without the help of my own family and in a moment almost I felt called to go to daily mass to celebrate the Sacrament of Reconciliation to pray at our parish church before the Blessed Sacrament this is what happens when we honor Mary she gives glory to her son and we walk closer to her son and so may she be glorified and honored in every church and by every Christian heart Amen 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 Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, holy Father, almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the solemnity of Our Lady of Guadalupe, for by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son. And without losing the glory of virginity brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord, through heavenly angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you, heaven and the virtues of heaven, and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we have played. Amén. 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 Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la visión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dandote gracias, lo cortó y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dandote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para que el perdón de los pecados, hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Es el sacramento de nuestra fe. ¿Agnunciamos su fe? ¡Con el amor su resurrección! del Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te confundimos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede la ayuda a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdete, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdete también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admito los a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los oposiles y cuantos que vivieron en tu amistad. A través de los tiempos perezcados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tu salvanza. ¡Gracias! Through Him and with Him and in Him, O God Almighty, Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yours forever and ever. Amen, 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 Amen. Lord God, may the body and blood of Your Son, which we receive in this sacrament, reconcile us always in Your love. And may we who rejoice in Our Lady of what we have been, live united and at peace in this world until the day of the Lord dawns in glory through Christ our Lord. La bendición de Dios sobre todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te enviando sobre ustedes. Demos en tu tierra paz. Demos en tu tierra paz. Adiós, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. 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 ¡Se va a cortar! 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 ¡Aplausos! 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!